Hola amigos, soy Aro39 y este vídeo va dedicado a mi amigo, un momento, que voy a mirar uno de sus mensajes, que me está pidiendo ayuda sobre cómo actualizar su software y voy a contestarle, es que me acuerdo un poco del nick, pero no completamente, salgo de maczorla o macgkzorla1, me pregunto, me pregunta, a ver, si puedo hacer un vídeo de las formas que hay de actualizar los programas, por ejemplo, tipo programas que no salen en actualizar como VLC, Skype, etc. El método general de actualizar un programa, por favor. Bueno, vamos a recordar la forma más fácil en la que hay de actualizar programas, que es mediante repositorios, y no lo mantienen actualizado. Para ello, primero tenemos que instalar IPPA Manager. IPPA Manager se instala mediante repositorios de Launchpad, lo metes en un buscador, pero yo te lo dejaré descrito. Aquí lo tenemos en la página web de U8, el repositorio, es PPA Web UBD8 y PPA Manager, te lo voy a ampliar para que lo veas, y se instala del siguiente modo. Se abre un terminal, esto ya lo hice en su día, pero para que lo hagas tú, sudo apt-get, no, primero tenemos, perdón, sudo apt-repositorio, PPA, y el repositorio de IPPA Manager. No sé si lo he copiado. No, no lo he copiado. Lo hemos estado viendo, pero no lo he copiado. Hay que revisarlo otra vez, porque hay que escribirlo igual. IPPA Manager, es que con este vamos a encontrar los repositorios de todos los programas de Launchpad para poder actualizarlos. Es web de 8team, pues escribimos sudo apt-repositorio-ppa-web-upd8team-i-ppa-manager. De acuerdo, le das a Enter. Una vez que te haya añadido el repositorio, le das a Aceptar, y luego escribes sudo apt-get-update. Te saldrá, tienes que meter la contraseña, por supuesto, te saldrá una serie de repositorios que se actualizan, y cuando acabe este proceso, escribe sudo apt-get-install-i-ppa-manager. De acuerdo, y entonces ya tendrás instalado el programa que te va a ser de mucha utilidad para actualizar programas de forma fácil y sencilla, que es el siguiente programa, IPPA Manager. Nos pide la contraseña. Cuando quieras actualizar un programa, le haces doble clic en la lupa y metes, por ejemplo, vamos a suponer que quieres actualizar Skype, como me dices. Skype no sé si vendrá, hay algunos que no están en Launchpad. Skype viene un acceso que es Skype Wrapper, pero no es el programa en sí. Y vienen grabadores de Skype. Skype hay que desgravarse desde su página oficial. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a actualizar, por ejemplo, Mozilla Firefox. Escribimos Firefox y vamos a actualizarlo a la última versión. Vamos a buscarlo, Firefox Beta Precise, que es mi versión. La 14.0, esta no es la última. Luego tienes que ir buscando, claro. Este es a diario. Esta es la 23. Esta no vale. Aunque Mozilla Firefox es uno de los programas que se actualizan automáticamente, pero ves, ya te lo está instalando. Esta es la manera más sencilla de tener las últimas versiones de los programas. Y te puede descargar todo tipo de cosas. Programas, temas, iconos... Todo es de Launchpad. Y son repositorios. Te los instala automáticamente. Y ahora, como verás, cuando termina le das a Close. Abres Mozilla Firefox. Y si todo ha salido bien, tendremos la última versión. Creo que sí, porque está chequeando mis opciones. Vamos a ver cuando se abra. Mirad qué versión de Mozilla. La 23.0 A2. 23 de junio de 2013. Me ha descargado la última de la última. Pues esta es la forma más fácil de actualizar programas, amigo. Vamos a ver el caso específico de Skype. Skype hay que actualizarlo desde su página web mediante un paquete dev, si no recuerdo mal. Te vas a descargas. Tienes que elegir la distribución. Si tienes Ubuntu, pues en tu caso eso será la versión más reciente que tiene Ubuntu 12.04 Multiarch. Te descarga el paquete dev. Esto es para Skype, porque como me has preguntado en concreto para Skype, entre los ejemplos, VLC, por ejemplo, lo puedes hacer mediante el otro método. Ahora Skype, desde su página, le das a punto dev. Le das ahora a instalar en el centro de software. Contraseña. Y sin ningún tipo de problema vas a tener Skype a la última. Ya se está instalando. Y esta es la última versión para Ubuntu de Skype. Pues espero que con este vídeo te haya sacado un poco de dudas de cómo hacerlo de la forma más fácil. Hay otras formas, pero son más complejas. Se pueden instalar los programas mediante paquetes comprimidos, estar en código fuente, pero eso es muy complicado, muy difícil. No siempre se hace igual. A unos los hay más fácil que otros. Es complejo. En cambio, este método de repositorios es el más fiable para tener los programas... Pues en este caso nos dice que hay una versión disponible en el centro de software más antiguo, pero nosotros queremos instalar esta, que es la última. Hay que insistir un poco, porque a veces el centro de software se pone cabezón. Vamos a ver si me deja. Yo no utilizo Skype. Esto lo estoy haciendo para enseñártelo simplemente. Pero no me lo instala. Esta que dice que no quiere, y no quiere. Nada, no quiere. Bueno, cuando pasa esto, ya aprovechando la incidencia, cuando pasa esto, a ver, parece que ahora sí lo está instalando. Basta que... Vamos a ver si lo ha instalado. Internet, Skype... Sí, ya lo ha instalado. Aquí está Skype. Lo hemos conseguido. Yo, como veis, no lo tengo ni instalado. Voy a meter mis datos, si no recuerdo mal, de mi cuenta. No, está... A ver... Vamos a ver si con esta atino. Sí, esta es mi cuenta. Pues aquí tendríamos la última versión de Skype. Pues como ves, se instala desde la misma página web. Es la forma de actualizar Skype a la última versión. Y por lo demás, pues mediante IPPA Manager, pues en la búsqueda metes el programa que quieres, VLC, pues metes VLC, eliges al repositorio y le instalas. ¿De acuerdo? Pues espero haberte aclarado el tema. Un saludo y hasta el próximo vídeo.